Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y mucha atención, ya que en los últimos minutos la Contraloría General de la República firmó el Memorando de Entendimiento con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos en Colombia, con el que se pretende cuidar y proteger los recursos naturales del país. Celebramos la formalización de esta alianza con la Contraloría General de la República para fortalecer el proceso de auditoría en lo referente a la deforestación, reforestación y recuperación ambiental. Y es que con este acuerdo se redoblará los esfuerzos de la entidad en la lucha contra este flagelo que ha acabado con cerca de 220 mil hectáreas de vegetación en Colombia. Tener acceso a tecnología, información satelital, bases de datos y consultoría que lo que hacen es robustecer la capacidad del control fiscal de nuestra Contraloría. Este convenio permitirá al organismo de control tener mayor impacto sobre los pronunciamientos de las fallas y vacíos de los sujetos de control en la gestión de los recursos para la sostenibilidad del país. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.